El HI9815 es un medidor de pH con funciones avanzadas para la medición del pH en soluciones hidropónicas con nutrientes. El HI9815 es un medidor muy fácil de operar con simplificación de funciones, entre las que se incluye el encendido, apagado y calibración con un solo botón. Este medidor portátil de pH cuenta con todas las funciones a un precio accesible para cualquier persona que necesite medir el pH. Su pantalla mejorada muestra la lectura, el indicador de estabilidad, indicador de batería baja y las etiquetas de calibración cuando estamos calibrando nuestro equipo. El HI9815 cuenta con el electrodo de pH reemplazable HI1271 que se puede cambiar siempre que sea necesario sin tener que comprar un nuevo medidor. El HI9815 se calibra automáticamente en uno o dos puntos. Las soluciones de calibración se reconocen automáticamente por el equipo y los valores de las soluciones utilizadas para calibrar se muestran en pantalla como una etiqueta. El HI9815 se suministra con medidor y electrodo las soluciones de calibración y soluciones de limpieza, todo contenido en un resistente estuche plástico. Si desean conocer la línea completa que HANA ofrece para hidroponía, los invito a que visiten nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Gracias y nos vemos en nuestro siguiente video.